Vamos a pasar los saludos de la gente que se ha reportado con nosotros. Saludos a Sergio, dice, desde el campo, trabajando, cuídate del corona. Es Simón Armas, muchas gracias, Simón. También Maripaz Nobles Moreira. Saludos, feliz inicio de semana y bendiciones para todos. Saludos acá en el campo, dice, trabajando y viendo el programa. También, donde perdí el comentario de mi amigo Silvio, de Silvio. También Silvio que nos escribe desde Phoenix, Arizona. Allá le mandamos el saludo a Silvio Cobos, que es de aquí, de Loma Bonita, Oaxaca. Francisco Ramírez Chicolín, abrazos, dice, mil gracias por la información. Cuídate mucho, claro que sí. Gracias, Chicolín de Playa Vicente. ¿Dónde estás, Chicolín? ¿Estás en Playa? ¿Estás en dónde? A Mireya Mortera Sánchez. Gracias, Mireya, por estar viendo el programa. También a la maestra Blanca Elia. No, son varios, espérame, déjame ver. Anthony Bernardi, gracias por estar con nosotros. Lara Ramón, muchas gracias. Esperanza López Gutiérrez, muchas gracias, maestra. Gabriela Díaz Bautista y Rodrigo Jiménez Mateo, muchas gracias. Maripaz Nobles, también ya la checamos ahí, su saludo. Isabel JB, también muchas gracias por estar viendo el programa. Germán Gómez, ahí en el poblano. Le saludamos con gusto a él y a sus papás, grandes amigos de siempre. Severino Armastello, también te saludamos. Celia Alemán Quesada, perdón, Siria, Siria Alemán Quesada, muchas gracias. Están entrando más saludos. Raquel Mérida Uscanga, esto es seguramente, ¿dónde está Raquel Mérida? ¿Será aquí o en Isla? Omar Campechano, ¿cómo estás mi gran amigo Omar Campechano? Y Nora Tepe, también muchas gracias. Se reportan, se reportan para el programa el día de hoy también. Qué bueno, qué bueno que están con nosotros viendo el programa y deseamos lo mejor de lo mejor. A Julio Hernández Martínez, también muchísimas gracias por estar. Concepción Ballesteros, también Bernabé Torres Felipe, también muchas gracias por estar viendo el programa. Y Concepción Ballesteros, ya la pusimos. Este, dice Julio Hernández, ¿cómo no? Son las personas que se van reportando poco a poco a lo largo de este espacio informativo. Ahí están los saludos de toda la gente que está viendo el programa el día de hoy. Vamos a seguir adelante con la información. Nueve con nueve, hora de la coincidencia. Esto fue lo que pasó allá en este... Ah, no, continúan las actividades de sanitización. También en Isla Veracruz. Vamos a ver las acciones que están realizando. Después regresamos con Azueta. Y también las cosas que están haciendo aquí en Loma Bonita. Hay horario restringido para el mercado. Ya el mercado Vicente Guerrero va a estar trabajando con horario restringido. Nos dice la secretaria general más adelante en una nota. Y ya se ha estado dando a conocer por si no lo ha visto. Adelante. Para la zona Piñera Veracruzana nos encontramos en esta parte del centro de la ciudad, en una conocida tienda de nuestro municipio de Ciudad de Isla. Vemos a los ediles, a las autoridades municipales que están realizando esta sanitización. Vamos a acercarnos con los regidores. Muy buenas noches, regidor. Buenas noches. Para la zona Piñera Veracruzana, el trabajo que están realizando. Así es, el día de hoy se llevó a cabo una reunión de cabildo donde se acordó realizar esta sanitización en las primeras calles de nuestra ciudad. Tú tienes la Comisión de Salud, una comisión muy importante en este ayuntamiento. Sí, así es. Efectivamente. Dentro de los trabajos que se están realizando dentro de tu comisión, es parte de... Propusiste que se realizara la sanitización. Sí, claro. Se ha propuesto un saludo y también ha sido contento de todos los ediles de realizar este tipo de actividades. Ahorita, ¿qué están regando? Agua con cloro. Ok. Cabe señalar que tú eres enfermero, eres licenciado en enfermería y tienes conocimiento de lo que se está realizando ahorita, ¿no? Así es, efectivamente. La finalidad de esto es que si existe el virus, desintegrarlo. Invitar a la gente en sus casas, en sus familias, para que también puedan desinfectar sus hogares. Invitar a toda la ciudadanía en general a llevar a cabo las medidas que están implementando las Secretarías de Salud a nivel federal y a nivel estatal, así como las que reclutamos aquí en el ayuntamiento. Y lo más importante, que no se dejen llevar por rumores. Sí, efectivamente. No hay que compartir información que no sea de fuente segura. En Ciudad Isla todavía no hay ningún caso sospechoso, no se ha dado ningún caso sospechoso todavía de COVID-19. Hubo un caso sospechoso hace como dos semanas. Pero lo descartaron. Lo descartaron. Hasta el momento no se encuentra en ningún caso sospechoso. Como regidor comisionado en salud, ¿estás en constante comunicación con las autoridades sanitarias? Efectivamente. Aunque siempre han sido muy profesionales con la información. Ok, pues seguimos adelante. Esto fue lo que están haciendo en Isla Veracruz. Están activando con, sanitizando calles, realizando un sinfín de actividades para que hace unos días también al gremio de transportistas en el primer centro de la ciudad, taxistas, todo lo que son las camionetas, fleteras, también a todos se les estuvo impartiendo folletos y también se les estuvo regalando, parece que también cubrebocas y toda la cosa. Fue trabajo que realizó el DIF de Isla Veracruz. Así es que para que estemos muy pendientes de todo esto. Saludos, dice aquí, para Felipe de Jesús Lesama. Saludos, dice aquí, muchísimas gracias, Felipe, por estar viendo el programa. También tenemos Miguel Chávez, se reporta desde Miami, Florida. Bueno, pues ahí está el saludo. Dice, saluda Silvio Cobos, aquí está, desde Phoenix, Arizona. A todos los seguidores de mi amigo Sergio Palaceta y del programa Entorno. Muchas gracias, Silvio. David Alberto Garduño, mi gran amigo de allá del condado de Blackstone. Te saludo con gusto y alegría. Jorge Virgen, también un saludo muy afectuoso para él. También para el profesor Jorge Voces Loma de mi amigo Mateo Bernabé. También le saludo que siempre comparte. Y ya está Roberto Veneroso. ¿Cómo estás, mi querido amigo? No, hombre, pues ahí comenta qué sorpresa nos traías para las ferias o qué se quedó pendiente. A ver si Roberto nos comenta qué se quedó pendiente. Porque él es representante de artistas de lo más serio que pueda usted encontrar. Irresponsable porque, y no junte las letras, no me haga trampa. Dije irresponsable. Responsable y serio, vamos a decirlo así. Saludos desde Carolina del Norte. Sofía, ¿cómo está? Muchas gracias. Nos escribió la semana pasada. Este, David Garduño, un fuerte abrazo, amigo. También, yo también te envío uno. Dice, saludos, amigo. Sergio Palaceta, claro que sí. Y es la gente también, este, que se está reportando con nosotros. Wilfrido Canga, amigo, desde la joya escondida de Playa Vicente, Playa Vicente, Veracruz. Oye, Willy, me gustó mucho tu comentario, amigo, que hiciste con relación a los lugares que no tienen internet. ¿Recuerdas cuando estábamos trabajando con la UGM para toda esa zona? Tu servidor y otros compañeros que tú conoces de ahí de UGM. Recuerda que estábamos por la zona de San José, por allá por Chilapa, de Piedra de Cal, para allá adentro. Todos esos lugares, Montenegro, Jocotepec, este, todos esos lugares difícilmente, como tú comentabas, llega a la televisión. Ya no llega a la televisión de HD. Pocas estaciones, casi ninguna se escucha por allá de radio. Hay que poner una antena muy alta. Solamente los que tienen una economía regular en esos poblados es que pueden ver la televisión, este, la televisión de satélite. De veras, por eso los mensajes que envía el presidente, todo lo del coronavirus, lo que están diciendo. Es más, creo que en esos lugares ni internet hay, ni siquiera en este, por teléfono. En fin, no hay señal de teléfono, porque señal de teléfono para hablar por teléfono celular tampoco hay, porque nosotros lo comprobamos. No sé ahorita si ya haya, pero todavía hace un año o dos no había. Saludos desde Carolina del Norte. Dios los bendiga. Sofía Castro, muchísimas gracias. Claro que sí, nos da un gusto enorme de toda esta gente. Bueno, pues ahí, este, saludando a todas las personas que se reportan con nosotros en el programa. Rafael Santiago Ortiz, muchas gracias. Y Voces Lomas seguramente ya compartió el programa. Dios te siga bendiciendo tu vida y tu programa. Gracias, David. Amigo desde Piedras Negras, Veracruz. Compañeros de la, estudiamos juntos la secundaria en la escuela Alberto Sinta Guzmán, Escuela Secundaria Técnica. Ahí está.